La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales está organizando una campaña de donación para los damnificados del Ecuador. Conocemos que hay más de 23 mil damnificados en este momento que necesitan de nuestra colaboración. La actividad que estamos organizando en estos momentos es la de recoger donaciones para los damnificados del Ecuador. Nos parece una actividad muy humana de parte de la Universidad y más de parte de la Facultad de Enfermería, porque ahorita Ecuador necesita nuestro apoyo, necesita nuestra ayuda. Por lo tanto, estamos recogiendo las donaciones acá en la Universidad, en la calle de Ciencias Aplicadas y también en la sede de la avenida Huaca. Estamos solicitando a todos que por favor traigan lo mejor de ustedes. Recibimos sus donaciones en especies. Podemos traer alimentos no perecederos, enlatados, granos secos, leche en polvo, agua. También se están solicitando con bastante urgencia implementos de acero, papel higiénico, cepillos de dientes, crema dental, jabones. También textiles, se están recibiendo carpas, cobijas, sábanas. Ha sido muy grato para nosotros como personal de enfermería, como personal de la salud, recibir tantas ayudas de personas que se han comprometido con esta campaña. Y pues es muy gratificante para nosotros también contar con su ayuda. ¡Que todos comenzamos contigo! ¡Gracias!